De un modo especial, quiero invitarlos, podemos permanecer sentados, a que demos un saludo a Nuestra Señora la Virgen María, modelo de toda vida consagrada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El propósito de esta intervención, queridos amigos, es mostrar el lugar de inserción de la vida consagrada en el conjunto de la vida de la Iglesia. O tal vez dicho de una manera un poco más breve, se trata de ver dentro del cuerpo de Cristo, por qué hay religiosos, por qué hay religiosas. La respuesta última, por supuesto, la tiene el Espíritu Santo y sólo el Espíritu Santo. Cada congregación es una obra, es un don del Espíritu, que hace posible evangelización y que hace posible también un camino de santidad. Para responder a la pregunta de por qué existe la vida religiosa, yo creo que es útil empezar por la vida cristiana como tal. Y por eso, podemos iniciar nuestra presentación, nuestras diapositivas, recordando lo que es esencial en la vida cristiana. Algo tan elemental, tan propio de nuestro catecismo como es el pecado, la conversión, la gracia, de ahí empieza todo. Resulta que el pecado no es algo que se decreta desde fuera, no es simplemente la palabra que está en un catecismo o el decreto que sale del despacho de un obispo. El pecado es la traición del hombre a su vocación más profunda. El pecado es la destrucción de lo mejor de nuestros sueños. El pecado es la ruina de los vínculos fundamentales que nos unen con otros seres humanos. En este sentido, el pecado supone una desviación o contradicción de lo que es propio del ser humano. Desprendernos de la fe, desprendernos de la religión, no nos libera del pecado. Las sociedades más secularizadas, aquellas que pretenden anular el lugar de Dios, por lo menos en la vida pública, no son sociedades sin pecado, sino sociedades ciegas a la realidad de su pecado. Bueno, pero hay un Dios compasivo. Y este Dios no se ha quedado indiferente frente a la realidad del ser humano pecador. ¿Qué ha hecho Dios? Pues Dios ha hecho un camino con nosotros, un camino que encontramos en la Biblia. Las dos grandes secciones de la Biblia nos ayudan a descubrir las dos grandes economías, llaman los teólogos de Oriente. Las dos grandes disposiciones, podríamos decir los planes sucesivos y complementarios que ha utilizado Dios para librarnos de esa lacra que se llama el pecado. Y repito, sacudirse la fe, quitar de nosotros la religión, no nos hace limpios de pecado, sino ciegos al pecado. Entonces, en la economía de Dios, entra en primer lugar una iluminación de la conciencia. Es decir, entra en nosotros el reconocimiento de que hay un bien y hay un mal. Se trata de un despertar de la conciencia interior a través de una palabra exterior. Su Santidad, Juan Pablo II, felizmente canonizado, describe de modo maravilloso este diálogo, podríamos llamarlo, entre lo exterior y lo interior, en su encíclica de 1993, Veritatis Splendor. De lo que se trata fundamentalmente es de redescubrir que hay una ley, redescubrir que el ser humano no puede simplemente definir por sí y ante sí lo que quiere, porque cuando obra de ese modo, se destruye a sí mismo, arrasa con la naturaleza, destruye al prójimo, sobre todo al prójimo más débil, y por supuesto se desconecta de su vocación más importante, que es la vocación del cielo. Siendo así las cosas, la ley de Moisés es como la explicitación de aquellos principios fundamentales que están en nuestra conciencia. La ley de Moisés, que podemos ver condensada, especialmente en los diez mandamientos, es el primer gran despertar de Dios. Pero conocer todavía no nos concede la otra parte importante, que es la parte del querer. Uno puede conocer lo que es bueno, pero eso todavía no garantiza que lo vaya a realizar. No basta con el solo conocer. Y es ahí donde aparece el límite fundamental de la primera economía, la de la ley de Moisés. La ley de Moisés nos contaba lo que es bueno y lo que es malo. Eso está bien, eso es necesario, pero no es suficiente. Porque necesitamos también que el corazón humano aprenda a inclinarse con gusto y con fruto por aquello que es bueno. Y eso no lo concede la ley. Los profetas, especialmente Jeremías, Ezequiel, podemos recordar también a Joel, de un modo muy vivo perciben la necesidad de dar otro paso. Y ese otro paso es una alianza nueva. Explícitamente lo dice Jeremías. El Señor habla de una alianza nueva. Con Ezequiel se dice algo muy importante. Pondré mi ley en sus corazones. Es decir, que a través de una acción absolutamente novedosa, lo bueno y lo malo ya no va a quedar como un precepto exterior, como un ideal que yo tengo que conquistar como sea, sino que va a surgir también dentro de mí. Eso es lo que trae el Espíritu. El sacrificio de la cruz es como un misil del amor de Dios que revienta las barreras, las justificaciones. Para eso somos muy buenos los seres humanos. Para disculparnos, excusarnos, justificarnos. Para eso somos artistas. Pero hay un misil del amor de Dios que es la cruz de Cristo. Y en la cruz de Cristo y en las llagas de Cristo se revienta su cuerpo, se abre su costado y se abre también una brecha en el corazón humano. A través de esa brecha puede luego entrar con poder un diluvio de gracia que se llama el Espíritu Santo. Estamos hablando ya de la nueva alianza. Esa es la vida cristiana. Esto que he tratado de sintetizar. Es el mensaje central de nuestra fe. Que el hombre está en pecado. Que Dios ha querido salvarlo. Que le ha hecho una propuesta inicial para despertar su conciencia a través de la ley. Que la ley revela su límite en que no nos hace capaces de querer lo bueno. Y esto lo hemos experimentado todos. Y después, la llegada de la novedad de la gracia a través de la cruz. Y a través de la acción del Espíritu. Bueno, con esa claridad podemos entonces pasar a lo que son los mandamientos y lo que son los consejos. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos, empezando por los mandamientos de Moisés. Pero no nos quedemos solo en esa palabra escrita. Hablemos también de lo que cada uno de nosotros percibe como bueno, correcto, justo. Los mandamientos ponen un límite a lo malo. Lo fundamental en los mandamientos de Moisés es frenar lo malo. Y por consiguiente son solo un punto de partida, una especie de mínimo absoluto. De suyo entonces los mandamientos son generales. Porque obviamente lo que debe ser mínimo absoluto es mínimo para todos. Esos son los mandamientos. Pero con la nueva economía, con la nueva disposición, con el nuevo modo de obrar de Dios en el Nuevo Testamento. Aparece una novedad y esa novedad se llama, se llaman los consejos. Esto es precioso porque los consejos no quieren en primer lugar pelear con lo malo. Para eso están los mandamientos, que se dan por supuestos. Sino más bien despertar, suscitar, inspirar lo bueno. Quieren llevarnos a nuestra plenitud. Por eso los consejos tienen razón de ser en cuanto camino hacia una perfección, hacia una meta. Cada cristiano con un mínimo de requisitos ha tenido experiencia de lo que son los consejos. Los consejos son como susurros, son paso del espíritu que llegando a nosotros quiere despertar el deseo de hacer algo que en sí mismo no es indispensable, pero que es bueno. Pensemos por ejemplo en una experiencia muy sencilla que me contaba mi madre. Iba ella en un transporte público allá en Bogotá y ve que se sube al mismo bus un joven con un aspecto demacrado, una ropa descuidada y sobre todo unos ojos muy tristes. Ese joven no tiene nada que ver como parentesco, como vecindario, como nada con mi madre. Se sienta como a unos tres puestos de donde ella está. Ella se queda mirando a ese muchacho y se pone a pensar qué clase de vida estará llevando y por qué circunstancias estará atravesando. Y entonces saca su rosario de la cartera y empieza a rezar un rosario por un joven al que nunca ha visto y que nunca volvió a ver. Ahora, ¿qué hace que esta mujer, en este caso mi madre, pero los ejemplos están en la vida de cada uno de nosotros, ¿qué hace que uno a veces tenga ganas como de ser bueno, como de hacer algo que no es obligatorio, no es mandamiento? No es obligatorio, pero como que me nace, como que es una expresión de bondad que está simplemente ahí. Ese es el estilo de los consejos. Entonces, los consejos que da el Espíritu, las voces del Espíritu, las inspiraciones de la gracia y en algunos casos verdaderas gracias actuales, están al orden del día en la vida cristiana. Esos son los consejos. Obviamente, los consejos son distintos persona a persona. Podríamos decir que los mandamientos son como las leyes de tráfico o de tránsito. Se supone que todos tenemos que cumplirlas, punto. En cambio, los consejos son absolutamente personalizados. Yo creo que si algo bueno debemos sacar todos de este hermoso congreso de vida consagrada, es recuperar la noción de esa relación personalísima que el Espíritu Santo quiere tener con cada uno de nosotros. No resistas al Espíritu cuando te mueve a cosas que pueden ser una oración, un acto de penitencia, un acto de misericordia, un acto de compasión, un negarte algo, pero solamente por darle la gloria a Cristo. Esos son los consejos. Y es en la lógica de los consejos como podremos comprender qué es la vida consagrada. Pasamos entonces a la diversidad. Porque si los consejos son distintos en cada uno de nosotros, y si el Espíritu despierta en cada uno de nosotros cosas distintas, es necesario hablar de diversidad. Cito aquí dos doctores de la iglesia. Según Santo Tomás de Aquino, la diversidad de las criaturas ha sido querida por Dios. Porque ninguna en particular puede expresar todo lo que Él es y puede. Es decir, el hecho de que el Espíritu Santo suscita en ti algo que no lo suscita en mí, no es un defecto tuyo ni es un defecto mío. Sino que es la expresión de esa diversidad que Dios mismo ha querido. El hecho de que una persona, por ejemplo, como escuchaba recientemente un testimonio, el hecho de que una joven, de repente y de modo improvisto, sienta el deseo de ser solo para Cristo. Teniendo un cuerpo saludable, una familia hermosa, y por tanto oportunidades de matrimonio, de repente le cruza por la cabeza. Oye, ¿y si yo me dedico solo a Cristo? ¿Y si yo soy solo de Él? Ahí está el Espíritu obrando. Esos son los consejos, esos son los susurros. Pero la hermana de esa misma joven puede tener un llamado distinto. Por ejemplo, la hermana no está pensando en ser religiosa, pero está pensando en algo diferente. Ella trabaja en un grupo de oración en la parroquia y de repente se le ocurre algo. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros, cada semana, vamos con el grupo a hacer evangelización en una casa de adultos mayores, lo que a veces llamamos ancianato? ¿Qué pasa si lo hacemos? Dios no se repite fácilmente. Dios ama la diversidad en las criaturas. Nos ha dicho Santo Tomás de Aquino, porque ninguna criatura puede agotar lo que es Dios. Y eso se nota particularmente en la iglesia local. Yo tengo una satisfacción interior tan grande de escuchar la voz de nuestro pastor, como nos habló ayer. Oír a nuestro obispo, que ama precisamente esa plenitud y esa maravillosa floración de distintos carismas en la iglesia local. Y eso está bien. Eso lo quiere Dios. Dios no quiere que todos seamos lo mismo, porque cada uno de nosotros lleva un mensaje. Catalina de Siena le da otra mirada a este mismo tema de la diversidad. Dice ella, Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros incompletos. Somos incompletos. Somos necesitados. Y esto hay que aplicarlo a muchas realidades. El varón es incompleto. Se complementa en la realidad femenina. La mujer es incompleta. El sacerdote es incompleto. El sacerdote requiere de su pueblo fiel, requiere de sus feligreses. Los laicos a su vez requieren del sacerdote. Catalina dice que esta ha sido voluntad de Dios. Que seamos incompletos. Porque en la mutua necesidad que todos tenemos, descubrimos múltiples oportunidades de caridad. Es decir, muchas puertas abiertas para el espíritu. Así que en la iglesia, laicos, sacerdotes, hombres, mujeres, los más inteligentes o los menos preparados, todos somos mensaje. Me encanta esa expresión. Somos mensaje. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a los seminaristas, hay un grupo de seminaristas, les quiero pedir, hermanos, levanten ustedes la mano, por favor, los seminaristas. Entre otras cosas, están en vísperas de su celebración de San Jerónimo. Estos seminaristas, dejen la mano levantada un momento. Estos seminaristas, son un mensaje para todos nosotros. Son un mensaje, ustedes son un mensaje para nosotros. Pueden bajar sus manos. Ahora les voy a pedir, parejas, que estén aquí juntas. ¿Hay aquí alguna pareja que tenga 40 o más años de matrimonio? Que estén aquí juntos. Tómense de la mano, pónganse de pie, por favor, parejas con 40 o más años de matrimonio. Son un mensaje, son un mensaje para nosotros. Cuando yo me encuentro, cuando yo me encuentro, con un laico consagrado, que ustedes conocen y quieren mucho, que responde al nombre de Germán, y que se la pasa trotando el mundo para proclamar el reino de Jesucristo, ese hombre es un mensaje para mí. Ahí lo tienen, se llama Germán. Ahí está. Es un mensaje. Por favor, si hay algún obispo en este auditorio, se puede poner de pie, por favor. Es un mensaje. Es un mensaje. ¿Por qué un obispo es un mensaje? Porque en el obispo, en su sonrisa, en su palabra, en su predicación, nosotros vemos a Cristo, señores. Es el decreto para los obispos del Vaticano II, Cristo Dominus. Es decir, la iglesia particular de Arequipa, siente, porque puede ver a su obispo, siente, no estamos huérfanos. No estamos huérfanos. Hay una presencia singular. Entonces, nosotros, 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 todos somos mensaje. Y si algo debe quedarnos de este congreso, es la conciencia de que cada vocación bien vivida es bella, es útil y es significativa. Pero ahora vamos a centrarnos en sacerdotes laicos y religiosos. Hablemos de los sacerdotes, de los cuales hay unos cuantos. Falta el aplauso para las religiosas, pide el obispo. Entonces, hablemos de laicos, hablemos de sacerdotes laicos y religiosos. ¿Qué vamos a decir sobre los ministros ordenados? Los ministros ordenados, es decir, obispos, presbíteros y diáconos, están llamados a tres cosas. Llamados a regir, dándole forma a la vida. Eso es muy profundo, no lo podemos desarrollar ahora. El ministerio de regencia, el regir, que está en los ministros ordenados, por virtud del sacramento del orden, precisamente. Regir. Regir fundamentalmente, dándole forma a la vida. Te lo explico de este modo. Cuando el sacerdote, toma a una persona atribulada, en manos de la amargura, pues esa persona tiene forma de amargura. Y cuando a través de un consejo, cuando a través de una recomendación específica, saca a esa persona de su amargura o de su pecado, esa persona ha cambiado su forma de vida. Su vida ha sido impactada, ha sido modelada por el ministerio de ese obispo, o de ese sacerdote, o de ese diácono. Ese es el ministerio, parte del ministerio propio, que deriva del sacramento del orden. Los ministros ordenados, están llamados a enseñar, con la predicación recibida de los apóstoles. Es decir, lo propio de la predicación de los ministros ordenados, es la predicación que tiene autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? La autoridad que proviene de la sucesión apostólica, básicamente. Ese es el tipo de autoridad. De modo que, una catequista, un laico, por supuesto que también pueden ejercer el ministerio de la palabra, pero esa no es la predicación oficial de la iglesia, porque la predicación oficial de la iglesia, está vinculada al sacramento del orden, como el sacramento del orden, está vinculado a la sucesión apostólica. Es por eso. Eso no significa que la iglesia, viva solo de la predicación oficial. No. Benditas catequistas, benditos laicos, benditos misioneros, que nos hacen tanto bien. El Papa, en una de Papa Francisco, en una de sus audiencias, o en varias de hecho, ha hablado sobre su abuelita. Y él cuenta, como su abuelita fue su gran predicadora. Y sin embargo, la abuelita no tenía la predicación oficial de la iglesia, pero es que la predicación no tiene que ser oficial, para que sea santa y eficaz. Bueno, lo propio del ministro ordenado, es la predicación oficial, es decir, la garantía de la sucesión apostólica. Es propio del ministro ordenado, la santificación, a través de la oración que realiza, sobre todo con la liturgia de las horas, y a través de la administración de los sacramentos. O sea, que la vocación de los ministros ordenados, es relativamente clara, y está vinculada a ese sacramento. Y sobre esto, hay tantas cosas bellas que decir, pero lo dejamos por ahí. Siguiente vocación. ¿Qué pasa con los laicos? Yo quiero pedir disculpas, porque en la iglesia católica, prácticamente hasta el Vaticano II, no había una definición positiva de laicado. No la había. La definición que había de laico en la iglesia católica, era prácticamente el que no. ¿Qué es un laico? El que no. ¿El que no qué? El que no es sacerdote. El que no es religioso. Eso sería lo mismo que definir, bueno, ¿qué es un hombre? Miembro de la especie humana, que no es mujer. Eso no es una definición. Le debemos a la constitución dogmática, Lumen Gentium, del Vaticano II, y a la constitución dogmática, Gaudium et Spes, ideas centrales sobre lo que significa ser laico. Es una vocación. Y la vocación al laicado es la vocación a qué? Lo tienen ustedes en el texto, que espero que se pueda leer. Dice, los laicos están llamados a manifestar y cooperar en la verdad del reinado de Cristo, en todas las realidades humanas. Eso es lo propio del laicado. Cooperar con el reinado de Cristo, en todas las realidades humanas. Y todas las realidades humanas, ¿cuáles son? La política, el arte, la ciencia. Entonces, ¿qué hace un político que tiene fe en Cristo? Entrega el mundo de la política a Cristo. ¿Qué hace un militar que tiene a Cristo en su corazón? Entrega el mundo disciplinado y noble de la milicia al reinado de Cristo. ¿Qué hace un escritor que es cristiano? ¿Cuál es su deber? Entregar el mundo de las letras al reinado de Cristo. Pero sobre todo el espacio privilegiado de la vocación laical es la familia. Porque como lo han dicho varios, si yo me permito repetirlo, nadie nació religioso, nadie nació sacerdote. ¿Eso qué quiere decir? Que es en la familia, fundamentalmente, donde aprendemos a ser lo que somos. Y por eso, si descuidamos la vocación a la familia, si descuidamos la vocación familiar y dentro de ella, singularmente, la vocación maternal, hemos arruinado el futuro de la sociedad. Por algo, la serpiente ataca en primer lugar a Eva. Algún gracioso decía que la serpiente atacó a Eva porque sabía que la mujer andaba buscando con quién conversar. Es mala teología esa. La serpiente atacó a Eva porque en la mujer están las fuentes de la vida y están las puertas del futuro. Entonces, una sociedad que quiera sobrevivir tiene que, tiene que cuidar la vocación maternal. Y sobre esto también hay mucho que decir, pero por ahora estamos solamente aclarando conceptos. Esos son los ministros ordenados y los laicos. Y pasamos a la vocación religiosa. Bueno, ¿y la vocación religiosa qué? La vocación religiosa ha sido descrita, yo utilizo aquí, religiosa y consagrada, prácticamente como sinónimas. La segunda conferencia de este día que está a cargo de la doctora Susana nos va a mostrar la multiplicidad de formas de consagración que van más allá de la vida que usualmente llamamos religiosa, la de las comunidades. Pero por ahora las utilizo prácticamente como sinónimas. ¿Y la vida consagrada qué? Hay cuatro palabras que ustedes las tienen ahí. La palabra memoria, la palabra signo, profecía es la tercera y anticipación es la cuarta. ¿Qué es la vocación religiosa? Es memoria del modo de vida que tuvo el Verbo Encarnado. Cristo, casto, pobre y obediente. Memoria, pero no memoria de acordarse intelectualmente, sino memoria de hacer presente en el hoy de cada generación. Segundo, la vida religiosa es signo, signo del ideal de santidad, especialmente a través de la penitencia, la soledad y la contemplación. La vida religiosa, la vida consagrada, es profecía. ¿Profecía por qué? Porque subraya el punto de vista de Dios. En la Biblia lo más importante de los profetas no es lo que a veces pensamos, el vaticinar, el hablar de qué es lo que va a pasar en el futuro. Lo más importante de los profetas es enseñar al pueblo cuál es el punto de vista de Dios. Y Dios, ¿qué piensa de esto? Mostrar eso con la vida es propio de los consagrados. Y finalmente, la vocación religiosa o consagrada es anticipación de las realidades celestiales. Con todo el amor que tenemos a las parejas, que ya les dimos un aplauso especial, me permito contarles que el matrimonio tiene fecha de vencimiento. Y en esto no estoy errando. El día que se casan dice, hasta que la muerte los separe. O sea que el matrimonio es santo porque es camino de gracia de él para ella y de ella para él mientras están en esta tierra. La caridad que se tienen y el fruto de caridad es permanente. Pero el vínculo como tal, el matrimonio como tal, no es permanente. Entonces, el pueblo cristiano puede ver en otros cristianos que somos los consagrados, puede ver lo que sí es permanente. Por eso, varios de los padres de la iglesia predicando, por ejemplo, a las vírgenes primeras formas de consagración femenina a la iglesia, les decían, habéis empezado a hacer lo que todos seremos un día. ¡Qué belleza! Esa es la anticipación. Por eso el pueblo cristiano no se equivoca cuando siente un afecto colmado de ternura, por ejemplo, hacia las religiosas. Porque la religiosa es imagen de lo que la iglesia entera va a llegar a ser un día. Eso en cuanto a la vocación religiosa. El código de derecho canónico define la vida religiosa en estos términos preciosos. Eso es en el canon 573. La vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos. Ya hablamos de lo que eran los consejos. Por la profesión de los consejos evangélicos que se condensan en los tres que conocemos. Pobreza, castidad y obediencia. Es una forma estable de vivir en la cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu, se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo. A ver, las religiosas que están en esta asamblea, oigan eso por favor y saboreenlo. Mira esto. Se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo. Esa gente nos hace mucho bien porque nos está enamorando, porque nos está recordando quién es el que lo merece todo. Se dedican a la edificación de la iglesia y a la salvación del mundo para conseguir la perfección de la caridad en el servicio del reino de Dios. Así se convierten en signo preclaro a la iglesia y preanuncian la gloria celestial. Bueno, es maravillosa la vida cristiana, es preciosa la vida religiosa y ahora vamos a entender por qué necesitamos de este diccionario que es la vida consagrada. Sucede, hermanos, que las palabras son realidades vivas. San Pablo nos dice en el capítulo décimo de la Carta a los Romanos que la fe viene de la escucha. Pero, eso implica algo muy serio y es que lo que le suceda a las palabras le va a suceder a la evangelización. Si empiezan a retorcerse las palabras, a debilitarse las palabras o a disolverse las palabras, la evangelización se disuelve. Le doy solamente un ejemplo. Resulta que para muchas personas hoy, especialmente para muchos jóvenes, la palabra amigo significa aquel que es cómplice. Eso es lo que significa amigo. Amigo es el cómplice. Amigo no es el que me indica lo bueno ni el que me soporta en lo malo, sino es el que está conmigo. Haga yo bien o haga yo mal. Después de que la palabra amigo ha sido degradada de esa forma, imagínate en qué queda una catequesis que tú vas a dar el próximo sábado donde tú vas a decir a un grupo de jóvenes, queridos amigos, les recuerdo que Jesús es su gran amigo. ¿Qué entienden los jóvenes? Que Jesús es su cómplice. ¿Y qué entiende la gente? Que ese Jesús no me puede pedir conversión. Porque se supone que me tiene que admitir como yo soy. Entonces, si yo soy un homosexual practicante, si yo soy un drogadicto que se enmarihuana todos los días, si yo llevo cuatro o cinco matrimonios y quiero comulgar en la próxima misa, Jesús es mi amigo. ¿Te das cuenta? Lo que le pasa a las palabras le pasa a la evangelización. Por eso hay que salvar las palabras. Y para eso se necesitan diccionarios vivos. Las palabras tienen que renacer en el Lobos y en el Neuma de Dios. ¿Qué es lo propio de los consagrados? Es el lenguaje de la totalidad, el lenguaje de la perfección. En términos clásicos, el lenguaje del holocausto. Santo Tomás de Aquino aclara que hay dos modos de entender la perfección cristiana. La perfección como búsqueda sostenida es lo propio de los religiosos. La perfección como realidad vivida es lo propio de los obispos. Es decir, que al religioso se le puede pedir que tiende de modo consistente hacia la perfección. Al obispo, según Santo Tomás, yo aquí salvo mi responsabilidad, al obispo se le puede pedir que sea perfecto como dice Santo Tomás, in actú. Lo importante de esto que es, que en realidad Santo Tomás nos está hablando de la necesaria comunión entre los obispos y los religiosos y por eso el demonio a toda costa quiere destruir la comunión entre religiosos y obispos. Santo Tomás lo explica muy bien. ¿Por qué? Porque el obispo es expresión de la perfección a la que debe tender toda la iglesia y el religioso es expresión de la tendencia hacia la perfección que debe tener toda la iglesia. En la comunión, en la coinonía diríamos hoy entre religiosos y obispos el pueblo cristiano tiene manera de recordar hacia dónde ha sido llamado. Esa es la bendición que tiene esa comunión y por eso el demonio en muchos lugares intenta poner a los obispos contra los religiosos y a nosotros religiosos contra los obispos. Pero, para eso se hacen congresos internacionales en Arequipa. Pasamos a la capilaridad los consagrados y consagradas de suyo carecen, mire de lo que carecemos los religiosos. Nosotros religiosos con el debido respeto de todos los hermanos religiosos y religiosas que están aquí. Nosotros los religiosos carecemos de sucesión apostólica. No la tenemos. Carecemos de jurisdicción eclesiástica salvo cuando un obispo dice ¡Ay! Les dejo esa parroquia. carecemos del ministerio de la administración de los sacramentos. De eso carecemos. En cuanto a religiosos se nos puede conceder se llama licencia pero la vocación religiosa no tiene ninguna de estas tres cosas ni administración de sacramentos ni sucesión apostólica ni tampoco jurisdicción eclesiástica. Eso parecen pérdidas pero nos decía el día de ayer el padre Antonio Bellella nos decía que esto es lo que entendemos por capilaridad es decir por la expresión más modesta pero al mismo tiempo más próxima al pueblo de la realidad de la vida cristiana. Dicho de otra manera el religioso por su vocación y por aquello que tiene y por aquello de lo que carece está llamado a ser particularmente próximo al pueblo de Dios. Por eso una vocación religiosa bien vivida que trae trae el elemento de lo perfecto de lo pleno pero a la vez trae el elemento de lo cercano y de lo comprensible una vocación religiosa bien vivida es un recordatorio cercano de que la perfección del amor de Dios a todos nos llama esas hermanitas que con su caridad hacia los ancianos desamparados esas hermanitas que viven a dos cuadras de mi casa y que entregan su vida únicamente para la adoración y la penitencia esas hermanitas que salen a los lugares más pobres de la ciudad o a los campos más inhóspitos y por supuesto también los religiosos nosotros los hombres en nuestros propios servicios somos un recordatorio vivo de que la perfección del amor es algo real y próximo el elemento de lo perfecto y de lo pleno está ahí pero también está el elemento de lo cercano y de lo comprensible fíjate que para poder leer algo por ejemplo aquí me dieron un papel pero yo no lo puedo leer no sé realmente qué es lo que dice las letras tienen que estar bien hechas las letras tienen que ser correctas y la distancia tiene que ser correcta entonces los religiosos hemos de ser legibles es decir llevar una vida correcta a una distancia próxima esa es la sal de la tierra esa es la luz del mundo en nosotros religiosos y termino la vida consagrada si es fiel a esto que estamos diciendo se convierte en un diccionario que recuerda las 15 palabras más importantes de nuestra fe distribuidas en cinco líneas gracia misericordia y conversión es la primera línea testigos de la gracia lo que soy lo soy por gracia de Dios por eso en su primera palabra hacia las religiosas el papa francisco dijo yo no entiendo un religioso o una religiosa sino como un ser lleno de alegría mi vida se ha vuelto regalo mi vocación se ha vuelto regalo lo que soy yo mismo soy regalo gracia misericordia y conversión cruz pascua y resurrección subrayo ahí la palabra cruz tiene que verse la cruz algunas comunidades religiosas están optando por una antropología incompleta que quiere mostrarse plena careciendo por ejemplo las mujeres de los hombres o los hombres de las mujeres así no es así no es el ideal no es que yo me vea tan perfecto como quien dice a este no le falta nada el ideal del religioso es a este le puede faltar mucho pero lo que más le falta es Cristo y por Cristo lo demás no importa ese es un religioso el religioso no es un ser o no debe ser un ser autosuficiente y autocomplacido que ha encontrado una especie de armonía en la que no requiere de nada ni de nadie la ataraxia no tiene nada que ver con el evangelio el religioso lleva cruz pero con la cruz lleva la pascua el religioso muestra la virtud muestra plenitud humana en los diversos talentos naturales y sobrenaturales y muestra que la sociedad puede ser mejor cuidado con eso el impacto del orden social eso no se lo debemos quitar a la vida religiosa la vida religiosa no es simplemente un parche para los desmanes de un mundo marcado por las dictaduras del egoísmo para mí y no porque esté aquí el querido padre Carlos pero para mí la comunidad religiosa que en un momento de su historia llevó esto a una altura yo diría inigualada hasta ahora es la compañía de Jesús porque esa manera de impactar el orden social como sucedió en tiempos de la colonia sobre todo Paraguay Bolivia esa manera ha sido prácticamente única palabras fundamentales también espiritualidad vida mística santidad a mí me parece que cuando una religiosa se define a sí misma como una promotora del bien humano yo digo quítate ese nombre de religiosa di que eres una trabajadora a bajo sueldo tú no eres religiosa es muy distinto estar sirviendo a los pobres por un camino de identificación con Cristo pobre que nos enriqueció con su pobreza y que en su despojo nos llama la gloria celestial a simplemente convertirse en un agente de transformación económica que luego cuando las circunstancias cambien va a dar otra vuelta para otro lado pero sobre todo hermanos la vida religiosa es recordatorio es diccionario de quien es Jesucristo que significa ser hijos y que significa ser hermanos quiero terminar con una propaganda si me permiten estoy en el empeño de la evangelización es lo propio de mi comunidad entonces les invito a que esa dirección que ya no se ve de correo electrónico amigos arroba frainelson punto com cual es la invitación todos los días desde hace años estoy enviando un boletín de evangelización católica completamente gratuito quiero decirles que algunos señores obispos centenares de sacerdotes centenares de religiosas y miles y miles de laicos hasta llegar a cerca de 28 mil personas están suscritas a ese servicio de evangelización que se llama amigos en la fe si a ustedes les interesa por favor envíen un correo a esa dirección amigos arroba frainelson punto com simplemente dicen quiero recibir evangelización católica porque saben yo también quiero que Jesucristo sea visible que recordemos que somos hijos de Dios y que somos hermanos en su bendita sangre muchas gracias